El río Tabasara, no haya proyecto hidroeléctrico, porque esa es la vida de la población campesino, indígena y panameño aquí. Los impactos eran altamente negativos para la población noves y campesinos de la comarca en la República de Panamá. Por eso es que no estamos de acuerdo con este proyecto, pero bueno, como el gobierno tiene el dinero, pues ellos hacen caso omiso. Ellos decían, primero dice que no existía indígena, no vio ninguna etnia indígena, no había nada. Ahora cuando con la verificación de campos se hace confirmación que sí existe área comarca en la afectada, igual dicen, no el proyecto va, se va a hacer porque se va a hacer. Toda la vida vivimos aquí. Toda la vida vivimos aquí, criar a su chiquillo aquí y irse de aquí, ¿no? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Vamos como pájaros por ahí. ¿Sin nido? Ricardo Martinelli no es dueño de Panamá. Él tiene que respetar los derechos ciudadanos y los derechos que le compuesta al Estado panameño que somos nosotros. Él es un administrador, más bien, él es un ladrón. Él es un ladrón. Ha robado millones de dólares y quiere seguir robando millones de dólares y quiere quitarnos lo que es la riqueza de río y los pocos minerales que queda aquí en el Estado que es de nosotros para nuestros hijos. Derecho de respetarme a mí, a donde que estoy viviendo con nuestro futuro mío. Y derecho de respetar lo que Dios dejó para nosotros. Eso no es de nadie. Yo les pido con toda mi firmeza, con toda la verdad en la mano, de que no podemos seguir degradando el ambiente de esta manera.